Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer unos espectaculares aretes con cristal Swarovski y borlas. Bienvenidos. Los materiales para los aretes del día de hoy son 2 unidades de cristal Swarovski color naranja de 8 milímetros 2 borlas de 2 centímetros color azul rey 2 herraje erige 18 alfileres de 1 cuarto golfe 2 unidades de cristal Swarovski color naranja de 4 milímetros 18 tapabolas de 4 milímetros 8 cristal Swarovski color naranja de 4 milímetros 8 cristal Swarovski color azul zafiro de 6 milímetros 2 argollas de 5 milímetros 2 ganchos franceses Lo primero que vamos a hacer es la parte de arriba del arete Entonces vamos a hacer un ojito Lo cerramos Cortamos aquí Vamos a colocar un tapa bola Lo colocamos en este sentido Lo colocamos en este sentido Después vamos a colocar el cristal Swarovski Y colocamos el otro tapa bolita Aquí vamos a cerrar Vamos a hacer el ojito Y antes de cerrar Vamos a colocar el herraje Y aquí si cerramos Vamos con el centro Vamos a coger un alfiler Vamos a colocar el otro tapa bola Y vamos a colocar el cristal Swarovski En esta forma Aquí vamos a cerrar Vamos a hacer el ojito Y vamos a colocarlo en el herraje En la argollita que se encuentra en la mitad del herraje Sostenemos de esta forma Y vamos a darle la vuelta Aquí cerramos Aquí ya le vamos dando forma al arete Bueno vamos a seguir con los extremos Con el extremo del arete Entonces aquí vamos a colocar un cristal Swarovski De 4 milímetros en naranja Entonces lo colocamos en el alfiler No le vamos a colocar a este tapa bola Porque nos taparía mucho el cristalito Vamos a hacer el ojito Lo colocamos Y vamos a cerrar Cortamos Y seguimos Con el azulito A estos grandecitos Y les vamos a colocar tapa bolas Entonces colocamos el alfiler Colocamos un tapa bola En el alfiler Seguimos con el cristal Y colocamos La otra parejita del tapa bola Haciendo esto Aquí vamos a hacer el ojito Vamos a colocarlo En el segundo arito Y vamos a darle la vuelta Cortamos Y lo vamos aquí Entonces el primero El pequeñito naranja Seguimos con el azulito Ahora otra vez Hacemos el naranjita Recuerden que al naranja No le vamos a colocar tapabolas Listo Aquí ya tenemos Colocamos el arete Comenzamos La parte de abajo Con el pequeño El que sigue el azulito Es al que le vamos a colocar Tapabolas A los naranjitas No le colocamos Porque la tapabola Con la que estamos trabajando Es de 4 milímetros Y nos taparía El cristal de Swarovski Hemos dejado La argollita De la mitad Libre Para aquí poder colocar La borla Entonces vamos a coger La borla Y vamos a abrir La argollita Que tiene Que tiene la borlita Entonces aquí la abrimos Y vamos a colocarla En la argollita Del herraje Que hemos dejado Libre para ella Entonces aquí ya tenemos El arete Están muy muy de moda Las borlas Son muy lindas Le dan un toque Muy lindo A los accesorios Entonces vamos a colocar El gancho francés Entonces abrimos El ganchito Revisamos Que el gancho Cierre bien Y abra bien Vamos a colocar El gancho El aretico En el gancho Entonces si ven En el primero Ojito que hicimos Con el cristal de Swarovski Aquí vamos a colocar El gancho francés Y de esta forma Ya hemos terminado Nuestro arete Con cristal de Swarovski Y borla Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden dejar sus mensajes Y suscribirse a nuestro canal Chao Chao Chau 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 Gracias.